Son las 9 y media de la mañana y hoy os voy a enseñar cómo es un día en la oficina. Entonces por las mañanas lo que estoy haciendo es preparamos, dejo a mi marido en el trabajo, luego me llevo a los mayores, les dejo en el cole, después paso por la escuela infantil, dejo a Martina y después pues nada, pues vengo directamente para la oficina. Habíamos pensado en hacerlo de otra manera, pero es imposible. Y la pena es que yo en la oficina tengo dos plazas, pero como el minibus mide 2,70 metros de alto, pues las plazas las tengo cuando viene mi tía, cuando viene algún proveedor, pues momentos en los que viene alguien con coche y yo pues les pedo la plaza, que pues eso está. Me encantaría poder utilizarla, pero ir a casa. Desde aquí a cambiar de coche para venir a aparcar, luego volverme otra vez a casa, coger el minibus, cuando además muchos días salgo de aquí con el tiempo justo, porque me enrollo haciendo directos y cosas, pues no me compensa tanto viaje de ida y vueltas, gasolina, es tiempo, no. Así que nada, son cinco minutos, ya estoy llegando y ahora subo, tengo ahí algunas cositas para desayunar. La idea era que yo quería tener un microondas y también un frigorífico, traerme el tupper y comer, pues de casa. La realidad, que todavía no tengo ni microondas, ni tampoco tengo frigorífico y que estoy tirando de Uber todos los santos días. Es algo que no quería hacer, entre otras cosas, porque ni es sano, y además es una pasta, porque... A ver, hay muchos tipos de comida, pero todavía no me atrevo a encargar en el sitio, es que veo que son un poco más healthy. Y con esto no quiero decir que la culpa la tenga Uber, porque la verdad que te saca de bastantes apuros. Quiere decir que una cosa es comer un día por ahí, otra cosa es estar todo el santo día comiendo fuera, que lo que estoy haciendo yo ahora. En el caso que, a ver si termino de ir el fin de semana a comprar y luego no se lo he hecho, a ver si tengo ganas por las tardes de ponerme a preparar comida para el día siguiente. Lo que tendré que hacer es hacer un poco más y traérmelo, porque al fin y al cabo en casa, por las noches siempre, siempre sobra algo. Luego tienes 450.000 tuppers, en fin, que nada, aquí me podía, al primer día que viene por aquí, me di 45.000 vueltas, porque me negaba a ir más lejos a aparcar. Soy la típica que siempre quiere aparcar la puerta, y si no, pues eso, te tiras ahí 8 horas dando vueltas, pero ya me di cuenta de que no. Perdí media mañana, digo mira, ya directamente me voy a aparcar lejos, y ya está, bueno, vamos para adentro. Una cosa que me encantó en esta oficina, es que aparte de tener dos ascensores, como es verdad que de vez en cuando nos vienen cajas, porque claro, me traen mercancía, pues aparte de eso, también tiene un montacarras. Habíamos visto alguna que estaba muy bien, pero era en plan de que me tenía que subir yo las cajas en un piso, y digo, o se lo pongo bien a la gente en transporte, o no me quiero imaginar estar subiendo yo cajas. Ni de broma, ni de broma. Y luego hace una temperatura, siempre tiene la calefacción súper alta, y luego, lo que es la oficina así, como tiene unos ventanares enormes, pues es verdad que hace muchísimo calor, sin poner la calefacción. Ahora, está muy bien, pero de cada verano, ya lo dice Chuchi, esto va a ser un infierno, tendremos que poner stores o algo así. Ya hemos llegado. Bueno, pues nada, mira, acabo de entrar, tengo por ahí a Víctor, que se está leyendo un cuento, y aquí tengo a Chiquitín, que como está con lo de la bronquiolitis, de verdad que ayer casi no me dejó hacer nada, y hoy tiene pinta de que más o menos lo mismo. Pues a ver, os enseño un poco. Por ahí tenemos un mobiliario que trajimos para hacer podcast, que todavía no hemos terminado de decorar, de hecho hay cosas que todavía están embaladas. A ver, no me puedo alejar mucho de Luca, porque en cuanto ve que me marcho... A ver, mira, que vamos de paseo. Bueno, esto todavía hay que recolocarlo, tenemos que poner una moqueta... Bueno, me ayudó mucho Cristina, la chica que me ayudó con la fiesta de revelación de género, es una chica que organiza bodas, es una wedding planner, pero bodas, comuniones y de todo, que os dejaré en la descripción el enlace a su Insta, por si alguien lo necesita, es que es súper maja, te ayuda muchísimo, y ella además sabe bastante decoración y me ayudó a elegir todo esto, que todavía no lo hemos colocado, y la idea es colocarlo por aquí. Lo que pasa es que mientras tanto, como han pasado las Navidades y demás, teníamos este tipi en casa, que nos lo trajimos aquí, porque a veces teníamos que venir con los peques, y para que estén entretenidos y no se les haga largo, pues les trajimos el tipi, y luego tienen por aquí los vehículos, que nos los regalaron en Navidad, y bueno, cada vez que venimos es como una locura, abres la puerta y salen todos escopetados, porque lo que quieren es a ver quién llega el primero para coger el coche, o que luego tienen que turnarse. Luego las estanterías, yo no sé si esto creo que sí que os lo llegué a enseñar, Chuchi cogió y puso el cazo de aquí para tenerlo más a mano para los directos, aunque al final la idea era hacerlo en esta mesa, entonces tengo por aquí pares sueltos, los pares que he estado enseñando en el último directo que he hecho, y tengo una alergia, pero esta estantería, todo esto lo voy a tener que quitar, ¿por qué? Pues porque me viene ahora todo lo de verano, no me va a caber en las estanterías y los huecos libres que quedan, porque es verdad que hemos vendido mucha, obviamente, pues mucho del stock, afortunadamente, porque si no, menudo plan, pero todas las estanterías estaban llenas, pero se ha ido vendiendo todo, y se han ido quedando pues todos esos huecos, entonces, ahora lo que tengo que hacer es juntarlo todo, y hacer hueco para lo de verano, como viene tanta cantidad, pues probablemente tenga que vaciar esto para utilizarlo, y me tocará comprar más estanterías, no sé cómo hacerlo, si qué vamos a hacer, pero tenemos que, la idea es separar un poco esta mesa de los directos de la parte de atrás, dejarlo más bonito, y tener a mano, pues no sé si varias estanterías de las que pueda ir colocando zapatos, para tenerlos a mano, porque muchas veces, mientras hago directos, la gente me pregunta, ¿de qué número tienes? ¿tienes el número 25 en ese par? ¿o tienes el número tal en este otro? y bueno, pues, es que si tengo que estar yendo detrás, abriendo las cajas, sacándolo y demás, es más fácil, pues tenerlo a mano, y decir, mira, del 25 tienes este modelo, este otro, este otro, en fin, y qué más os cuento, bueno, por fin sacamos la colección Ninat, yo estoy encantada a la vida, siento que por ahí están todavía las cosas un poco desordenadas, pero es que, como, el tema, el problema que tengo, es que al tener a Luca todo el rato conmigo, pues, me demanda muchísimo, y me paso casi todo el tiempo en brazos con él, cuando se queda tranquilo durante dos minutos, ¿qué hago? pues irme corriendo a hacer un directo, a empaquetar, entonces no me da tiempo a ponerme a colocar, o dejar todo bonito, porque la prioridad ahora para mí, es el, intento tenerlo más o menos colocado, pero bueno, me tengo que traer también el robot aspirador aquí, pero, que bueno, que tampoco es que se manche muchísimo el suelo, pero bueno, cuando vienen mis peques, pues es lo normal, y bueno, pues eso, que vamos avanzando, porque por ejemplo, Chuchi puso todo aquel mobiliario de allí, pero todavía nos queda, nos queda, nos queda por delante, para dejar toda la oficina, como la queremos dejar, a ver si se le pasa también a este labroquilitis, me ha dicho la pietra, que mantenga la lactancia materna, todo lo que pueda, y entonces hasta que no empiece con el sólido, que me he dicho que empiece como unas dos o tres semanas, pues no le voy a llevar, cuando le lleve a la escuela infantil, lo que haré será, que cuando le toque la toma, pues que coma el sólido, y luego ya le iré a buscar yo, o le iré a buscar mi madre, o ya veremos a ver cómo lo hacemos, pero necesito ir avanzando, la verdad, sinceramente necesito avanzar, necesito empezar a, pues a centrarme un poquito en Innaz, porque hasta ahora, pues habéis visto un poquito, que, pues un poquito la evolución de esto, he empezado todo, estando súper embarazada, y bueno, la verdad, tampoco puedo decir que no esté contenta, porque me parece que, que cada vez conoce más gente, la tienda Innaz, y la marca, y ahora la colección que hemos sacado de botas, que ahora os las enseño, de hecho, las llevo yo hoy puestas, estas de aquí, que son súper bonas, mira, es que me deja muy poquito margen, enseguida le tengo que coger, espera, que le voy a coger, entonces estoy súper contenta, porque sé que estoy vendiendo, un producto de calidad, y encima súper cómodo, y de momento, pues es verdad, que le he puesto un precio bastante bajo, porque he hecho un cupón, que se llama Senna, con el cual ahora, se están descontando 20 euros, en breve, pues bajaré un poquito el descuento, lo bajaré probablemente un 10, pero lo he puesto como oferta de lanzamiento, para que la gente pueda primero probarlo, ver que realmente, es una caída que merece la pena, porque estas botas, deberían de estar a la venta, en unos 190 euros, porque es el precio, al que se vende calzado, de este estilo, con esta calidad, vale, el calzado que es igual que este, se vende a ese precio, pero como la gente todavía, pues es verdad, que todavía no nos conocéis, que no lo habéis probado, y demás, y porque además, quiero facilitarlo, y quiero que se haga más viable, que la gente pueda llegar a ello, pues me he ajustado yo el margen, para que la gente, se le haga más asequible, y porque yo sé, la situación que hay ahora mismo, entonces, sí que es verdad, que no es una bota de 20 euros, ha habido quien me ha dicho, es que en primar, cuestan 12, bueno, pues es que no se puede comparar, una bota de primar con esto, o sea, es que no tiene ningún tipo de comparación, la única, que lo metes las dos cosas, las metes por el pie, nada más, o sea, es que ni materiales, ni pisada, ni absolutamente nada, o sea, es todo, todo completamente distinto, o sea, y es normal, que cuando los materiales son mejores, está fabricado en España, y demás, pues es más caro, porque cuesta más producirlo, voy a enseñaros ahora, la bota en color rosa, voy a atender un momento también, a Víctor, que necesita ayuda con el ordenador, y bueno, y os enseño más cositas, bueno, esta es la caja de Nidnat, y esta de aquí, es la bota rosa, que tanto éxito está teniendo, que a la gente tanto le está gustando, y que la verdad, es que combina muy bien, siento que la luz, no sé lo que le está pasando ahora, que está en plan discoteca, pero creo que lo estáis viendo bien, es una bota, la verdad muy bonita, que combina con muchísima ropa, y que vale tanto para otoño, como para primavera, vamos, es un color muy clarito, aquí lo podéis ver un poquito mejor, el color real, y la verdad, la gente que la ha recibido, ya me ha dicho, es súper 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 bonita, ahora empezaremos a traer más cosas, aparte de nuevos modelos de botas, tengo a Víctor, que me está echando una mano con, con Luca, mírale, y bueno, y ahora empezaremos a traer más cosas, mocasines, bailarinas, sandalias, sandalias también de cuña, de esparto, que el año pasado triunfaron muchísimo, y ya estamos preparando la colección del año que viene, así que estoy súper contenta, la gente además agradece, que hago los envíos todo lo rápido que puedo, en 24 horas los suelen tener, en una situación normal, y siempre y cuando lo hayan, hayan realizado el pedido por la mañana, si me haces el pedido a las 7 de la tarde, pues ese día ya no sale, y por tanto al salir al día siguiente, llegaría el siguiente día hábil, por supuesto, y nada, me voy a poner ahora, bueno, voy a desayunar primero algo, Víctor ha comido ya desayunar en casa, pero si quieres Víctor redesayunar, tengo ahí algo para comer, porque como lo estoy haciendo aquí, pues eso, y luego voy a empezar a subir, porque voy a empezar a subir articulosa a la web, que no nos ha dormido todavía, se te duerme, a ver si se duerme, porque tengo por aquí, estas cajas que llevan aquí, ya no sé cuántas semanas, como dos semanas por lo menos, porque no me ha dado tiempo a meterlo, he estado subiendo artículos de la marca Victoria, que la colección de Victoria, también es súper bonita, de hecho hay un modelo que me compré yo para mí, que ha triunfado muchísimo, no es el único, la verdad, o sea, tengo encargadas más, que me tienen que venir, porque todo esto es la nueva colección, y este modelo de aquí, se ha vendido muchísimo, pero este otro, que es el que me quedé yo, todavía más, estas nos las están encargando todo el tiempo, tanto esa como esta, aunque también esta otra, es muy favorita de mucha gente, esta de aquí, súper bonita, por cierto, en Nina también vamos a tener zapatillas, clásicas de momento, estilo clásico, poco a poco, que es complicado, bueno, pues nada, voy a ver si aprovecho, voy a comer algo, voy a poner a colocar cajas, que tengo que vaciar todas esas de ahí, colocarlas en las estanterías, y empezar a subir a la web todo, para que la gente ya pueda empezar a coger, ya pueda comprar la colección, primavera, verano, madre mía, y menú alergia, lo siento lo de la voz, pero es que estoy súper congestionada, bueno, bueno, vamos allá, bueno, os voy a enseñar las cosas que tenemos aquí, que son las que, bueno, las que están a la vista, pero hay más en cajas, pero bueno, para que veáis un poco lo que, lo que hemos estado vendiendo en ratoncitos, uy, en ratoncitos, pero como estoy, ni nada, nada, yo sigo con los carros y todo esto, bueno, mercenitas de la marca Victoria, no sé si alguna la dejaré en una sección que tengo en la página en oferta, que os recuerdo que la página es en mandindad.es, luego, estos dos modelos, por ejemplo, estos probablemente les deje ya, porque como es para cerrar la temporada, pues este de la estrellita en color crudo, y este otro en rosa, luego hay un montón de zapatillas, tengo más guardadas, pero bueno, estas de aquí, en algún vídeo igual, si las habéis visto a mis hijos puestas, y luego hay, espérate que voy a dar la vuelta a cámara, y luego hay un montón de calzados respetuosos, el modelo Goyo me encanta, de hecho, esa en rosa, que es esta de aquí, se la voy a coger a Martina, porque es preciosa, luego el modelo Luna, este de aquí, acabo de colocar todo esto que veis aquí detrás, estas cajas, todo lo está comparado con los albaranes, por ahí hay más que he colocado, y es que vienen más modelos de este estilo, y de este otro, esta de aquí, viene un poquito distinta, que es el modelo Luna, el Viena, el Copo, este es el Enzo, que le dan dos colores, Sansa, que ha volado, solo me quedan azul, Viena, que también le hay en Base, y en Ginkaki, y el Oxford, que en cuero me queda poquito, en cuero es como marrón, me quedan más del azul, luego aún me quedan australianas, en estos que estáis viendo, que por cierto, yo me las quedé, en este modelo de aquí, y en este, estas no las he estrenado, pero estas sí, son súper calentitas, súper cómodas, y las militares, que también hemos vendido un montón, tenemos todas las botas de agua, más botas de agua de mujer, hay otros botines que no tengo aquí, porque me quedan dos unidades, es un botín como este, con menos tacón, súper lisito, y es el que más ha vendido, de todas las de agua de mujer, el otro que me queda, y luego botas de agua también, que bueno Martina, cuando llega, nada más llegar, se quita los zapatos, y va corriendo a ponerse eso, y bueno, tengo más botitas también, hay otro modelo, que no tengo aquí afuera, que es el modelo cowboy, que está súper bien, que creo que hoy voy a hacer un vídeo de eso, por cierto, estas son las últimas, que se ha cogido Laura, que estas son las típicas, que tienen lucecita, y aquí, por aquí, que es donde organizo yo, los envíos, que está ahora mismo, un poco desordenado, tenemos, a mi amigo Víctor, que se encuentra muy mal de la tripa, pero se está comiendo, las gominolas de mi cliente, la verdad, sí, qué bonito, bueno, pues nada, voy a hacer los pedidos ahora de hoy, he preparado un par de pedidos, y mientras voy a ver, si hago un pequeño directo, y eso es así, es como intento organizarme, ahora vamos a aprovechar, que está el chiquitín dormido, eso es súper importante, y me he dejado el tema, subir las fotos y demás, lo he dejado para casa, porque eso lo puedo hacer desde allí, pero bueno, me alegro, porque parece una tontería, pero esto que acabo de colocar, todo esto que acabo de colocar, no sabéis el currele que lleva, así que mira, pues, ay, os he enseñado, sí, os he enseñado las rosas, es que claro, como hace ya un rato, que grabé la otra parte del vídeo, Víctor, para allá, mírale, 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 por cierto, cuatro cajas, todas vacías, bueno, voy a seguir, y ahora de repente, aparezco aquí, vestida distinta, con la cara distinta, y es que no me dio tiempo a grabar, y entonces, pues ya aprovecho, y os enseño cosas que han llegado, es que el otro día, pues la verdad, que me lié, me lié, y casi me pillé al toro, al final, la mayor parte de los días, pues eso, estoy comiendo aquí, así que comí, engullí, de prisa y corriendo, y me tuve que largar, bueno, pues voy a aprovechar, para enseñaros, porque claro, después de estar colocando, todo que todavía, bueno, coloqué ahí muchísimo, todo esto que veis ahí, por ahí, pero es que ahora, me ha llegado más, y no solo eso, es que encima, me ha llegado todo esto de aquí, y aquí viene lo bueno, por cierto, de verdad, a ver si termino de colocar esto, me han llegado, botitas de las mías, que me encantan, que son súper bonitas, el otro día, yo os enseñé unas, pero es que me acaban, de llegar estas otras, que es el siguiente modelo, le he llamado Lola, que está en rosita, también me ha llegado, en negro, que bonitas, verdad, es que son súper bonitas, bueno, subí a chuchillera, por una caja, porque me había dejado yo, la caja que lleva, se rompió, y le dije, bueno, la caja que lleva, se rompió, vaya explicaciones, quiero decir, uno de los envíos, lo estaba mandando en caja, la caja se rompió, y entonces cogió, y le dije a chuchillera, que por el vera, pasa otra vez por la oficina, por una caja, subía por la caja, dio las botas, y empezó, estas, estas, te las tienes que quedar, las negras, le quiere que me quede las negras, pero a mí me gustan más, estas de aquí, hoy con el plástico, no se ve nada, mirad, mirad que monada, por favor, a ver, voy a apoyar el móvil aquí un momento, a ver cómo puedo, a ver si puedo ponerlo ahí, tengo aquí al chiquitín sentado, a ver lo que me aguanta, en el carro, mirad que monada, por favor, la verdad, sinceramente, que son preciosas, y bueno, y no solo preciosas, muy cómodas, muy cómodas, bueno, pues ahora tengo que colocar todas las cajas, y empezar a preparar pedidos, es verdad, que yo ya estoy avisando, de que ya voy viendo internacional, porque estoy gestionándolo, pero de repente, que estos son todo imprevistos, pues me ha empezado a preguntar Shopify, no sé, unas movidas de aranceles, y de no sé qué, que me he quedado como diciendo, que tengo que pagar, total, que estoy intentando hablar con el gestor, porque, el gestor sabe sobre eso, y la persona que me ayuda con Shopify, aunque esto no lo estoy haciendo yo, pero si tengo dudas, el de informática no tiene ni idea de aranceles, y el de aranceles no tiene ni idea de informática, entonces estoy yo, entre medias, como preguntando al uno, y aquí cómo se hace esto, y aquí cómo, y ahora qué, y bueno, a ver si termino, porque hay gente, que de varios países, me han dicho, que quieren que se las mande, pero claro, quiero asegurarme bien, de cuáles son los costes que tiene, a ver si al final voy a poner dinero, porque esto es así, o sea, igual, tú tienes un margen, que es lo que ganas, y si de ahí, tienes que ir reduciéndolo, reduciéndolo, hasta que llegue un momento, que no, pues no es viable, pero vamos a ver, vamos a ver si lo conseguimos, bueno, pues, ahora tengo que colocar todo esto, mira, hacer directo, menos mal, que por lo menos, ya lo he subido a la web, que me he tirado todo el fin de semana, cambiando los precios, poniendo ofertas, que no os podéis ni imaginar, porque es que me he puesto cosas, esto está un 40%, a un 40%, porque en la web, he cambiado los precios, y si luego le añades un cupón, que se llama carnaval, te añade otro 10%, entonces tiene un 30%, más un 10, un 40%, las australianas, las australianas, que son preciosas, aquí no he encendido la luz, lo siento, está un poco oscuro, pero es que como yo estoy allí sentada, tampoco la necesitaba, bueno, a ver, estas australianas, estas, las tengo 30%, 30% madre mía, y, uy, Dios mío, con esto del pintar labios, a ver, os explico, porque yo voy los labios, estos días no me estaba pintando los labios, pero es que hoy, mis hijos, por el carnaval, tenían que ir con la cara llena de labios, o sea, de labios, sí, de besos, me tengo que pintar de rojo, y el aparato se me tiñe, bueno, todo esto de aquí está creo que con un 20, o sea, es una pasada, está toda la web, neednat.es, neednat.es, aprovechad, y tenéis que poner el cupón carnaval, excepto, en estas de aquí, que tenéis que poner cupón Lola, vale, y os quitan 20 euros, una rebaja de 20 euros, es una pasada, y el otro cupón, que es el Sena, que también son 20 euros, bueno, pues nada, que, por cierto, a mí, yo no me cae la cabeza, que esta bota se venda menos que otras, yo no lo puedo entender, es preciosa, o sea, esta bota es monísima, yo creo que no la tenía aquí, y, y bueno, nada, está a punto de llegar, está ahora a punto de llegar mi tía, creo que este, viendo las caras que me estaba poniendo, se acaba de cagar, y, nada, me voy a tener que hacer un planning, sigo buscando gente que me ayude para la tienda, si es verdad que necesitaba dos personas, una de ellas, al final lo voy a externalizar, que va a ser un servicio de unas chicas, que me van a ayudar a llevar todas las redes de Instagram, sobre todo de Nignat, porque es verdad que el contenido lo voy a seguir haciendo yo, en el sentido de que, si los vídeos los dejase hacer yo, o las fotos, si no se lo hago yo, ya no tiene ningún sentido, entonces, yo voy a seguir haciendo mis vídeos y demás, pero por lo menos que me hagan carátulas bonitas, y cosas así, que la verdad que lo tengo un poco desastroso, y que más que me propongan temas, para ver de qué puedo hablar, porque a mí ya es que, últimamente estoy como en blanco, porque ya, no sé, es tanto lo que tengo en la cabeza, que me bloqueo, y, y que más, me tengo que hacer un planning, y decir, mira, voy a comprar el microondas ya, voy a comprar el frigorífico, y voy a, a ver, Cristina ya he hablado con ella, que es la chica que me, que me decoró, bueno, que me decoró, que me eligió los muebles, para luego hacerlo de los podcast, que son estos de aquí, por aquí, esto lo tengo todavía, bueno, está montado, pero, a ver, espera un momento, que le doy a la vuelta, a ver, y ni lo he abierto, eh, me lo montaron, pero todavía, pues lo tenemos, eso, tenemos que ir a comprar un, un, uff, mira, esto está de cuando llueve, que se cuela el agua, algo para el suelo, no me sale, vale, una moqueta, una moqueta, y luego, mira, tenemos aquí dos puff, bueno, que todavía queda mucho aquí por hacer, y luego, todo este espacio de aquí, me van a faltar estanterías, que no os quiero ni contar, porque mira como está, esto, que están todas usadas, y teniendo en cuenta, lo que me viene ahora, que no os podéis ni imaginar, porque que al final, todo esto de invierno, pedí menos, o sea, eh, es que lo que me viene, pfff, no quiero ni pensar, pues nada, ahora cuando me ponga a preparar los envíos, os grabo un poco, para que veáis como lo hago, con que mismo, con que cuidado, y ahora le voy a cambiar el pañal a Luca, que se me ha cagado, vale, venga, bueno, os voy a enseñar como hago un pedido, vale, eh, antes de ponerme a hacer un directo, porque ahora ya he pedido la comida, me la van a traer, y bueno, pues que quería enseñaros, por ejemplo, voy a coger estas de aquí, aunque tengo que decir que hoy, casi todo lo que me han pedido, han sido botas de las mías, estoy muy contenta, pero, eh, sigo vendiendo esto, y esto está súper rebajado, a esta chica, las botas, no sé en lo que se le han quedado en 20 euros, o algo así, están súper baratas, así que aprovechar y meteros ahí, bueno, lo que hago es, cojo papel de seda, y las envuelvo, me decía alguien que se irá como hacerlas de regalo, no, no es porque sean como de regalo, es porque, intento protegerlo un poquito más, porque esto lo que hago es, lo envuelvo así, no os lo estoy enseñando, vale, lo envuelvo, y luego, lo meto en la mochila, porque la mochila protege, en el envío, ay Dios mío, que se me está abriendo todo, bueno, si lo que importa es hacerlo así, un poco para que no se estropee, lo meto en una de las mochilas de Nignar, las mochilas las voy cambiando de color, cuando se me acaban, pido un color nuevo, ahora ya se me van a acabar las ángeles, entonces cojo la mochila esta, le pongo un par de palotes, lo meto, una chuche, y ya está, ahora lo meto en una bolsa de transporte, que voy a decirle al transportista que me mande más, porque me estoy dando cuenta de que casi no me quedan, y así paquete por paquete, luego me meto la aplicación, en este caso Naces, que es con quien lo estoy mandando, y tiquitiquititi, vamos a ver, ahora os enseño lo que me pido de comer, está por ahí el chiquitín, menos mal que ha venido mi tía, me está ayudando, y nada, que me voy a poner aquí, porque tengo que coger más cajas que me han mandado, las que tengo por aquí, pero tengo que preparar todo ya, que lo tengo que preparar ya a toda leche, que nada, que ahora os enseño lo que me trae de comer, y nos vamos, bueno, acabo de terminar de hacer un directo en TikTok, os voy a despedir, me he pedido un croissant, con chocolate, y me he pedido unos sándwiches, y un nesti, tengo que deciros, tengo que meter ahora los pedidos, tengo como 10 minutos para comerme esto, y meter en el sistema de la empresa de transporte, todo, o sea, esto es lo que me pasa todos los días, que voy fatal, entonces probablemente ni me lo coma, me lo voy a comer de camino, hacia el trabajo de Chuchi, y de allí a por los niños, y llevo todos los días corriendo, así que nada, he cogido unos sándwiches, de rodilla, de ensaladilla, de foie gras, y de atún con tomate, me ha llegado ahora hace nada, y nada, que estoy muy agradecida a todo el mundo, que os metáis en mi web, que gracias a todo el mundo que está confiando en mí, estoy muy contenta con todo lo que estoy haciendo, y bueno, nada, intentando salir adelante, como hace todo el mundo, os mando un beso muy grande, muy grande, cualquier cosa que queráis, o que tengáis dudas, lo que sea, me preguntáis, y nada, que os mando un beso, que os vemos, os veo en el siguiente, el siguiente bloque suba, adiós,